B7, I30, N40, ¡Bingo! A volar gratis por el Perú con Bingo Fossett. Vuelve jugando y viaje ganando gratis. El pasaje al destino Fossett que está volando. Fossett, la distancia más feliz. Y ahora Fossett directo Miami, los días martes y jueves. Y los sábados vía Iquitos. Fossett, la distancia más feliz. ¡Gracias!